Como pudiste destrozarme el alma Como pudiste herir mi corazón Si se moría por sentirte cerca Haces pedazos este corazón Alancándome la vida Con tus desprecios me haces tanto daño Que hoy no me queda tiempo a mi favor Ahora dime cuando, cuando Sanará el corazón Acabará el sufrimiento Ven y quita este dolor Ahora dime cuando, cuando Sanará el corazón Acabará el sufrimiento Ven y quita este dolor Sin ti no puedo Se me hace tan difícil olvidarte Más fácil he olvidado lo que soy Y revisando a punto sentimientos Le has dado más tristezas que ilusión Por qué razón dañarme así la vida Con tus desprecios me haces tanto daño Que hoy no me queda tiempo a mi favor Ahora dime cuando, cuando Ahora dime cuando, cuando Sanará el corazón Sanará el corazón Acabará el sufrimiento Ven y quita este dolor Ahora dime cuando, cuando Sanará el corazón Acabará el sufrimiento Ven y quita este dolor Ahora dime cuando, cuando Sanará el corazón Sanará el corazón Acabará el sufrimiento Ven y quita este dolor Sin ti no puedo